Estamos en pregalines en Polonia, llegamos a una zona de colonia donde nació, donde crió el abuelo, donde se nació el abuelo, el papá de papá, donde acá estuvo una casa de antes de la guerra y de donde después, durante la primera guerra, tuvo que huir de Polonia e irse a buscar nuevos rumbos, nueva vida a Brasil en primer momento y después se fue a la picada galiciana a bomplar en misiones. La verdad que después de dar una vuelta, tantas vueltas acá y conocer la zona, que es una zona de colonia muy fértil, con mucha producción y ahora es muy lindo que Vicente conozca a donde nació su papá, a donde se crió su papá y de donde también tuvo que huir de la guerra en ese momento. Esta es la casa de mi padre, de Félix Limiuque. Ahora venimos a visitar y encontré la casa donde él vivía y es muy lindo y vine con mi hijo y por fin conocí donde él vivía a mi padre. Muy lindo saber la historia y también de dónde tuvo que irse de esa tierra y que llevó tanta buena historia y también buenas producciones para que produzcan allá y la vida que tuvo desde la infancia, que crió tantos hijos en misión en Argentina y llevar la cultura de tan lejos, porque es lejísimo donde estamos, pregalines, y hoy conocer. Le daré unas palabras, Vicente. Sí, quiero decirle que estoy contento porque todos hablábamos, hablábamos, pero nos tocó venir a ver acá a mí y quería conocer de dónde vino mi padre. Y bueno, estoy contento porque ahora sí sé dónde que vino de Colonia. Muchas gracias.